¿La cantidad de garrafas estará asegurada? Sí, a ver, el volumen de gas está asegurado. Lo que no tenemos asegurado en este momento y que creo que con el pasar del tiempo lo tenemos que ir garantizando entre todos, es la accesibilidad. Es decir, una persona que vive en Barrio San Roque, por ejemplo, para llegar hasta el centro de distribución de una empresa que está en camino a Interfábrica, es muy lejos. Para evitar estos inconvenientes y para que todo el que lo necesite pueda acceder a la garrafa subsidiada, la organización La Jaureche propone que los vecinos se organicen y se comuniquen. Nosotros lo que preveemos desde La Jaureche es, a través de la organización comunitaria, digamos, un centro vecinal, un centro jubilado, algún vecino que se quiera hacer cargo, es facilitar la llegada de un camión, de una empresa distribuidora, una vez a la semana, alrededor de una hora por semana, para que todos los vecinos de esa comunidad, de ese barrio, de esa localidad, puedan acceder a tener la garrafa con el gas subsidiado, que, vuelvo a repetir, digamos, a 16 pesos sostiene el precio del año 2008. ¿A dónde tienen que comunicarse entonces? Bueno, para acceder, digamos, a esta información y para que nosotros podamos ayudar a quienes quieran, no importa ningún tipo de condicionamiento, digamos, a quien quiera, acá lo importante es que llegue el gas a la gente, que se comunique a nuestra página de Facebook, que es La Jaureche Córdoba, y a nuestra página de, ¿cómo se llama?, de internet, que es www.lajaurechecórdoba. ¿Teléfonos, digo, no hay? Sí, tenemos el teléfono del responsable, que es el 153 45 89 70, el responsable de la distribución del gas, que pueden llamar a ese teléfono también.